Bien, déjeme decirle que está conmigo Lorena Serrano para hablar de un tema por demás interesante. Usted recuerda al maestro, al dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, este personaje que puso en alto, nos ha llevado a nivel nacional e internacional con sus publicaciones, con todo su trabajo literario que nos llevó en alto. Lorena, agradecemos la visita. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer este hermoso espacio, espléndido espacio y decirles que efectivamente las jornadas 2013, las jornadas rascón Bandianas 2013, llevan un programa muy rico y ya tuvimos el día 31 de julio lo que viene siendo precisamente una misa en recuerdo en memoria de Víctor Hugo Rascón Banda. Pero a partir del 6 de agosto, que es el día de su cumpleaños, Radio Universidad nos abre su espacio R1 y vamos ahí a cantarle las mañanitas a Víctor Hugo Rascón Banda. Así vamos a iniciar ya de manera formal los eventos culturales. Luego por la tarde vamos a tener, por ese mismo día en la mañana y luego en la tarde vamos a tener en dos sedes un maratón de lecturas de Víctor Hugo Rascón Banda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, toda la gente que desee sumarse, toda la gente que desee formar parte de estas lecturas, lo va a poder hacer a través de la lectura de sus textos. Víctor Hugo Rascón Banda es un autor muy prolífero, alrededor de 60 obras de teatro, teatro, guiones de cine, narrativa, cuento, bueno, en fin. Los teatristas en Chihuahua están de fiesta y bueno, hablo de eso un poquito. Nos van a presentar en esta ocasión, nos van a deleitar con cuatro obras de teatro. Bueno, cuatro obras de teatro y una adaptación al cuento de las húngaras de Volver a Santa Rosa. En este caso, en esta ocasión, vamos a tener Cierren las Puertas a cargo de la compañía del Tegre Monterrey. Vamos a tener la obra de teatro Table Dance, que es la que va a cerrar las jornadas a cargo de la compañía de teatro Bárbaro. Y vamos a tener también de nueva cuenta El Deseo. ¿Dónde serán estas interpretaciones, estas presentaciones teatrales, estas obras teatrales? Cuando se presentaran, tengo entendido que van a ser en distintos puntos de la ciudad y todos, todos tendremos acceso a asistir a estos lugares. Así es, bueno, Cierren las Puertas, El Deseo, van a ser en el Teatro de Cámara, Fernando Saavedra, va a ser en domingos, puedo darles ya los días que va a ser, el domingo 18 de agosto va a ser El Deseo, se va a presentar El Deseo, y luego el domingo 8 de septiembre Cierren las Puertas, en el Teatro de Cámara, de Fernando Saavedra, aquí en la ciudad de Chihuahua. Y luego tenemos el Table Dance, que es precisamente esta obra de Cierre de las Jornadas, que va a ser representarse en un espacio hermoso en el subterráneo, que está ubicado ahí en el Callejón de la Séptima, entre la Aldama y la Victoria. Pero además, permíteme darles esta primicia, esta gran noticia, ese Callejón, el Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, ha tenido la iniciativa de darle el nombre de Callejón del Arte, Víctor Hugo Rascombano. Excelente noticia. Así es, entonces ese espacio nos va a dar la oportunidad a toda la ciudadanía chihuahuense de disponer de ese espacio de una manera total, para la exposición de las Bellas Artes. Si me permites, tengo aquí una gran noticia para los jóvenes y para los niños, también dentro de las jornadas con Mariana. ¿En qué consiste adelante? Sí, consiste en esto. En esta ocasión hemos lanzado una convocatoria, que le hemos denominado Premio Víctor Hugo Rascombanda, Escritura Infantil 2013, Volver a Santa Rosa. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes, los niños y los jóvenes en las categorías de 8 a 13 años y de 14 a 17 años, van a tener la oportunidad de participar en esta convocatoria, escribir sobre la vida y obra de Rascombanda, y tener además, bueno, obtener un premio. Son dos categorías, son 2 mil pesos de premio en cada una de las categorías, y va a ser algo muy novedoso, porque ellos pueden escribir, los pequeñines y los jóvenes, esto como cuento, como poema, como ensayo, o incluso su escrito acompañarlo, como si fuera un libro de tiras cómicas. Oye, pues muy interesante, porque es en la niñez, son los pequeños, es donde se puede adquirir este gusto por la lectura, este gusto por la literatura, que, pues, viene a enriquecer el saber del individuo. Al final de cuentas, el que no lee, se queda muy atrás, y necesitamos lograr que los chiquillos, los pequeñitos de hoy, pues, puedan accesar a la lectura, ya que, vaya, que las tecnologías modernas los alejan grandemente de la lectura formal. Sí, y precisamente nuestra idea y el objetivo de este premio es acercar a las nuevas generaciones a Rascón Banda, que lo conozcan, que lo vivan, bueno, que se involucren. Hablamos un poquito de la trayectoria de Víctor Hugo, de manera muy rápida, para que nuestro público pueda entender la importancia de este personaje para la vida de Chihuahua. Con todo gusto. Bueno, Rascón Banda sale de Uruachic, que es su lugar de nacimiento. Su tierra natal. Su tierra natal, Santa Rosa de Lima, Uruachic. Sale a los 11 años, al terminar la primaria. Viene aquí a la capital del estado, empieza a estudiar la normal, o sea, llegaban luego a ser maestros, estudió la normal del estado, posteriormente la normal superior. Bien, pues Lorena, te agradecemos que hayas visitado estos foros, aquí estos estudios de antena informativa, y pues la oportunidad de presentar a nuestro público estos importantes eventos que en homenaje al quinto aniversario luctuoso de Víctor Hugo, pues se está realizando y pues habrá mucho, habrá mucho que ver, habrá varias obras que visitar, así que lo invitamos. ¿Dónde pueden consultar este programa? Bueno, primero que nada, porque luego yo soy de otra generación, tenemos la página, las Jornadas Rascombandianas, ahí pueden ustedes consultar. En el sitio es www.jornadasrascombandianas.blog. Ahí pueden consultar, y bueno, a sus órdenes, los informes en el 412-3237. 412-3237 con Omar Luján, por favor. Bien, Lorena, gracias por la información. Un placer. Y vamos a un corte comercial, regresamos en breve aquí en Antena Informativa, primera edición, acompáñanos. ¡Gracias!